Cápsulas financieras con Jairo Forero Ya lo veíamos por ahí, él estaba por ahí ya muy atento también. ¿Cómo vas con el rastastaz, Jairo? Bueno, ahí vamos ensayando después de ver esa demostración. No, que algo loco. Eso es un rastastaz económico, ¿no? Eso es un rastastaz. Yo creo que como bailarín se ve un buen entrenador financiero. Mira, mira, no hay forma. Él me dijo, mira Moisés, por favor muéstrame el paso. Entonces ya, míralo, ponte de pie para que veas, míralo. Míralo, claro, pero ¿cómo? Para que estudiamos. Vamos Jairo, vamos, vamos. Mira, muy sencillo aquí. El rastastaz. Ok, ok, mira. Volve arriba, 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 volve. Eso. Eso, qué sabor. Así va loco, chaco. Impresionante. Y así va loco, chaco. No ahorra esfuerzos para bailar eso. Vamos a hacer un trato. Tú me enseñas a moverme, yo te enseño a mover el dinero. Uy, qué buen trato, Dios mío. Qué bueno. ¿Cómo ahorrar dinero? Y cómo poderse dar unas buenas vacaciones. Nuestros consejos financieros de hoy, Jairito. Así es. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas gracias, Mónica. Bueno, muy buen día, familia de Bravísimo. Hoy le tengo un consejo financiero espectacular. Vamos a aprender a ahorrar y tener unas buenas vacaciones. Ahora, usted dirá, pero ¿cómo es posible ahorrar y tener unas buenas vacaciones, Mónica? Parece contradictorio porque la mayoría de personas verían en sus vacaciones un gasto. Pero permítame decirles, algunas estadísticas interesantes, Mónica, Moisés. Imagínense que cuando en vacaciones viajan los colombianos, de 10 colombianos, 7 escogen un destino nacional. El 78% se va a la playa. ¿Sabes? Esa estadística lo que nos dicen es que nos gustan las vacaciones. Los colombianos somos muy... Claro. Nos gusta descansar, nos gusta el mar. Y mira, el 46% de los viajeros en Colombia debe destinar un presupuesto entre 200 mil y 300 mil pesos por día por persona. Eso ya va dando una idea de cuánto nos gastamos. Y el 42% duramos una semana de vacaciones. Nos gustan las vacaciones, querida familia, esa es la verdad. Por lo tanto, tome nota de los siguientes consejos financieros para que usted pueda ahorrar y tener unas buenas vacaciones. Número uno, no se endeuden. Mónica, el peor error que uno puede hacer es irse a vacaciones con plata prestada. Eso es una semana de gozo y 36 cuotas de amargura. Entonces, son unas vacaciones inolvidables porque cada vez que usted tiene que pagarse, acuerda esas vacaciones. ¿Sabes qué escuchaba yo? Que el que se endeuda para ir a vacaciones no se las merece. Mira. ¡Oh, qué lindo! Esa es una buena frase, me gusta. Entonces, ¿qué hace uno ahí, Jairo, para muchas personas que no ahorran para las vacaciones y dicen, pero es que lo necesito, estoy cansado, si no es ahora, es nunca? Y ahí viene un lema que dice, ahorra o nunca. O nunca. Y mira, Moisés, hay personas que dicen, estas deudas me tienen cansado, yo necesito unas vacaciones. Y entonces, tienen deudas y se endeudan para ir de vacaciones. Por favor, querida familia, no hagan eso. Ahora, si usted me dice, Jairo, pero yo tengo que viajar y tengo una tarjeta de crédito, tome nota de ese consejo. Los tiquetes, más del 50% de los colombianos compra tiquetes por internet. Los tiquetes, cómprelos con tarjeta así. Usted mire su extracto, mire la fecha de corte y un día después de la fecha de corte es el día para comprar los tiquetes. Así usted tiene 45 días para retornar el dinero, 0% de interés. Escúcheme bien, 45 días, 0% de interés, pero si usted compra los tiquetes, un día después de la fecha de corte. Busque su extracto y un día después ahí usted tiene esa gran ventaja. Ahora, Moisés, lo mejor, mire, para ahorrar y tener unas buenas vacaciones es planearlas a largo plazo. Eso es lo mejor. Miren, las vacaciones planeadas son más económicas. Les cuento una cosa, asesoré a un amigo para irse a Brasil, al mundial, pero fue un año y unos meses antes del mundial. Cuando él llegó y me dijo, mira Jairo, yo me gasté la mitad de lo que se gastó la mayoría de colombianos. ¿Por qué? Porque fueron unas vacaciones planeadas. En ese sentido, si usted quiere salir este próximo diciembre, usted comience ahora. Ya es el momento de comprar tiquetes, ya es el momento de poder separar el hotel. Ahora, para finalizar esta cápsula, algo muy interesante, queridos amigos de Bravísimo. Están saliendo unos proyectos buenísimos, en donde uno puede hacerse socio de un hotel. Y en ese sentido, uno puede llegar, ir abonando, hacer socio del hotel. Y en ese sentido, uno puede tener vacaciones a menor precio. Pero son cuestiones que uno piensa a dos, tres años. Son este tipo de proyectos en donde no son vacaciones de un momento a otro, sino son vacaciones planeadas. ¿Y sabes qué Jairo? Uno piensa que a veces estos proyectos son para multimillonarios, para gente que tiene muchísimo dinero y resulta que están al alcance de nuestra mano. Pues hoy precisamente estamos, imagínate, rodeados de un megaproyecto que es BD Cartagena, que nos da esa posibilidad de ser socios, tener vacaciones constantemente y hacer una gran inversión. Pues qué buenos consejos, Jairito. Qué maravilla. Muchísimo cariño. Felicitaciones. A planear vacaciones. Ya aquí la tengo, la vacación. Voy a hablar con este hombre porque quiero ir a Rusia 2018. Ah, bueno, vale, vale. Vamos a planear de una vez. Y yo tengo mi pulserita de voy a vivir mejor, que hace parte del kit de Jairo Forero. Jairo, para quienes quieran vivir mejor, se comunican contigo. Por favor, escríbanme a info.jairoforero.com o en el Twitter, en arroba Jairo Forero. Ahí nos podemos contactar porque tengo unas bendiciones muy grandes para septiembre. ¿Usted qué quiere organizarse? Escríbanme y le voy a dar una información muy especial. Ay, qué bonito. Y a bailar el rastastaz. Al rastastaz. Impresionante. Impresionante. Muy bien. Coach financiero Jairo Forero. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Un abrazo gigante. De yo.